queda exactamente una semana para volar a españa el domingo que viene estaremos literal terminando la maleta porque volamos el domingo por la tarde pero antes de eso nos queda una semana llena de cosas que hacer trabajo vídeos que preparar cosas que preparar compras que preparar previaje nervios todo lleva tres días teniendo pesadillas con y y por preparar su papel o sea no tiene nada que ver con los papeles del avión pero como que allí le pasa algo o como que a él le pasa algo con y cosas así me vestí hoy un poco rara para mi estilo me compré esta camisa cuando iban a llegar mi hermano y el novio porque creo que fue la que me puse para ir a recogerles al aeropuerto me encanta pero me la pongo y me siento rara pero bueno me la he puesto porque he tenido problemas serios para vestirme porque todo incluso vestidos con los que contaba irme españa este verano se me han quedado chicos de aquí el caso es que vamos a desayunar y hoy es un día de compras incluyen compras de ropa porque tenía muchas ganas de ir a las rebajas de zara ahora os cuento todo el percaje qué cosas queremos comprar porque tenemos que ir de compra lo apetece mucho que llevamos mucho sin ir de tienda y antes de eso también apetece desayunar tengo que la silla de escritorio porque las sillas negras me doli muchísimo el culo y los riñones y entonces esta silla se ha mudado aquí hasta que compremos las nuevas del salón me ha preparado para ustedes ahí a ver qué tal me voy a tomar las prenatales porque si las dejo para más tarde se me olvidan y mi rutina está tomármela nada más desayuno no tenemos leche para el café así que esto va a parecer de loco pero nos vamos a ir antes de las compras que tampoco necesitamos todo el día para las compras y si nos quedamos sin tiempo pues es que no tenemos que comprar tanto o no tenemos que ver tantas tiendas no tenemos que ser tan pesado vamos a ir a tomarnos el café a kiff café que la última vez que fui esto es curioso la última vez que fui a tomar el café ahí fui con mis padres antes de venir a ver este piso no hemos vuelto a ir de nuestras cafeterías favoritas vivimos súper cerca ahora así que vamos a tomar un café nos vamos a llevar un ordenador y vamos a comprar la cunita del bebé ¿por qué? porque empezamos a ver cunitas cuando estaban aquí mis padres o sea cunitas cosas de decoración yo ya tenía pensado un montón a ver veo mucho youtube y mucha de la gente que veo pues tiene hijos son madres no sé qué no sé cuándo entonces típico que ya tienes cosas vistas de que te gustan incluso antes de que tú estés embarazada y más te fijas si tú estás buscando un bebé como era mi caso entonces hay cosas que ya tengo pensadas hay otras cosas que ya me han llegado pero la enseñaré más adelante para que no se hagan todos los blogs de embarazo pero bueno esto lo quería contar porque la cuna que queremos si la pides ahora la empiezan a enviar a media o finales de octubre es decir que no sé cuánto tardaría el delivery pero imagínate que el delivery tardase un mes o tres semanas o algo así no llegaría como para media o finales de noviembre y este bebé es de diciembre y si este bebé se quiere adelantar sería estupendo tenerlo todo niquelado antes de que llegue un día muy guay porque va a ser nuestra primera compra heavy grande del bebé voy a coger agua y a tomar esta pastilla voy a coger voy a coger y y y y y y y y y Voy a otro sitio. Ya hemos llegado, vamos a aparcar en el mismo sitio en el que aparcábamos cuando veníamos aquí, cuando vivíamos aquí. Ha sido como cuando fuimos a Chicago. De volver a algún sitio al que tú ibas siempre. Es increíble que parece que no ha pasado el tiempo. Parece que hemos vuelto, como decía Pau, parece que hemos vuelto a Chicago. Es el centro comercial al que solemos venir siempre. Ahora no venimos desde que nos mudamos. De hecho, yo recuerdo cuando fuimos de nuestra casa, Raquel me dijo, ¿tú crees que vamos a volver aquí algún día? Y dije, realmente lo dudo mucho. Porque en Los Ángeles hay mucha oferta también, pero... Aquí estamos. Sí, como esta zona no la conocemos bien y las tiendas a las afueras son más grandes, tiendas tipo TG Max Homewood. Sí, como grandes almacenes, ¿no? Sí, queremos ir también al Party City. Es una tienda de cosas de fiesta. Supongo que ya os imaginaréis por qué. Qué fiesta tenemos en mente. Pues eso, hemos venido aquí que no las conocemos. Están todas más o menos cerca. Y ya tienes que hacer el viaje hasta aquí. Pero en Los Ángeles sí que es verdad que una está aquí, otra está allí, otra está aquí. Y al final estas tú voy a montar el coche. Aquí ya nos vamos moviendo. La primera parada va a ser Zara porque quería haber venido a la rebaja. Otra de las razones por las que hemos venido hasta aquí es porque H&M Home solamente está en este centro comercial en todos los Ángeles. Mirad, por favor, qué monada para la habitación. Me encanta. Quería verlos todos. Mirad ese osito, el elefante de ahí. Me encanta porque tienen zona de niños. ¿Qué coño? ¿Para dónde vamos? Nos han dicho que evacuemos. Lo están diciendo por la megafonía y se están encendiendo luces. A mí me ha habido que se han atentado, ¿no? ¿En el coche? No, ahora que ha dicho Fire. ¿Ah, Fire? Fuego. Ah, vale. Ya estamos en el parking de nuevo. Hemos ido a Zara, a H&M y a Target y de repente ha habido como un de esto de emergencia. Yo solo he oído que era una emergencia, que las luces y las campanas empezaban a sonar, pero por lo visto han dicho que era de fuego. Y cuando ya estábamos acercándonos a la salida donde estaba nuestro coche, nuestra salida del parking, olía como entre a comida muy fuerte. El centro comercial tiene restaurantes pero no huele normalmente así a comida. Y un poco como que ha quemado, no ha quemado, pero como que estás cocinado y creemos que lo que ha pasado ha sido que algo ha pasado en alguna cocina y han saltado los, ¿no? Los del fuego. Antes de seguir con el tour, son ya las 2 de la tarde, así que vamos a aprovechar para ir a comer y descubrimos. O sea, hay una marca de mayonesa que se llama Follow Your Heart, que veganas, súper ricas. Es la mayonesa más mayonesa que yo he probado en mi vida, buenísima. Total, que nos hemos enterado que tiene un restaurante en Los Ángeles y está al lado, súper cerca de donde vivíamos nosotros antes. Así que hemos decidido venir aquí, comer y así no comemos más a deshora y después seguimos con las tiendas. Así que nada, vamos a parar a comer algo y después seguimos. Dios mío, qué calor. Con parar a vivir cerca del agua, flipas con el calor, ¿eh? Yo no flipo, yo lo sufro. Madre mía. Este se viene con nosotros, se llama Todos Somos Iguales y me encanta, me ilusiona un montón la idea de tener libros de este tipo para el bebote. También tienen esto, mirad. I am yoga, este es el original. I am human, ya lo enseñé. Mirad este pavo. We are different, we are the same. De los colores de la piel. Mirad qué pedazo de sándwich y eso que hemos pedido, la mitad, o sea, el plato completo serían cuatro de eso. Y luego esto es panacopitas con hummus y ensalada griega. Mirad qué buena pinta, el donut vegano. Pau, ¿qué te ha parecido el restaurante y sobre todo qué te ha parecido el donut? El restaurante me ha parecido, me ha sorprendido muchísimo, pero muchísimo. Cuando hemos entrado ha sido como que igual no me lo ha gustado. Es vegano jiji. Pero está muy bueno, o sea, está muy bueno, el servicio también es muy bueno. ¿Y el donut? Y el postre está súper buenísimo. El donut no sabía, a donut donut sabía a donete, pero igual. Increíble. Igual. O sea, no has probado un donut vegano así. No, realmente no. Estaba muy bueno. Buenísimo. Los restos, esto hemos dejado. Es esto un paraíso, todo lleno de leche. Estamos enamorados de este restaurante. Terminamos de comer. Es como un barecillo así, como yo le digo a Pau, vegano hippie, como vegano de los ochenta. Con los cristales, con las piedras. También la típica comida vegana que no es como ahora de, por ejemplo, el Impossible o el Billion, sino que es como más de laboratorio, como más fabricada para imitar la carne. También tienen hamburguesas de esas, pero lo que digo es que es como una comida como más de verdad, ¿no? Como que todo está hecho con verduras y así. Hecho en la cocina, más que si procesado, si menos... No sé, bueno. Está buenísimo. Te dan la cuenta, te vas del bar sin pagar, básicamente, porque al salir y al entrar está la tienda antes que el restaurante. Entonces, si quieres coger algo, puedes coger algo y apagarlo todo de golpe. Y hay absolutamente de todo. Lo que os he dicho antes, vitaminas, una zona de librería, tienen la zona de verduras y todo esto. Es de una pareja que tiene una granja aquí cerca, se la está contando a Pau. Y todo pues eso, sin pesticidas, sin historias, orgánico, no sé cuánto. Y los desechos del restaurante se los dan a ellos para que los utilicen como compost en la granja. Entonces, es como que todo está... Tiene un montón de cabeza puesta y como muy local y muy guay. Luego venden un montón de cosas, rollo. Tienen congeladores llenos de comida vegana. Hay chocolates, hay dulces, hay una neverita entera con panaderías de la zona. O sea, panaderías, pastelerías de la zona. Por ejemplo, donde yo compré la tarta de cumpleaños de Pau el año pasado, que venden aquí sus productos. Y un montón de dulces que se te va la olla. O sea, los donuts que hemos comprado, que sabían Adonete, pero Adonete que yo nunca he probado una cosa que se parezca tanto a los donuts que yo había comido toda la vida en España. Increíble. Si estáis aquí, por favor, venid. Y luego en cualquier supermercado, Whole Foods, donde sea, Sprouts, menos Trader Joe's, que venden su propia marca, pero en todos los supermercados así normales. Es una de las mayonesas más famosas. Follow your heart. Y además de mayonesas, tiene como alioli, tiene dressings para ensaladas, así como para añadir a las ensaladas. E incluso tienen atún vegano. El Homewoods al que veníamos, tú sabes que estamos a tres minutos, siete minutos andando de casa. Qué fuerte. Mirad qué barbaridad. Todo lleno de otoño por un lado y de Halloween por otro. Quiero que pase el verano. Quiero que sea Halloween ya. Me encanta Halloween. Es que me encanta. Allí más otoño. Calabaza de todos los tipos. Y más Halloween. Qué barbaridad, eh. Mirad todo lo que hay. Está en la estantería a rebosar. Y en la parte de cocina también. Mirad, si a alguien le gustan las navidades del Halloween, también las puede hacer temáticas. Pero mirad, todo esto es de cocina. Mirad los vasitos, las tazas. Esto es para meter la mano. Y aquí un tipo de Halloween más. Tranquilito. Mirad esta sillita. Qué cosa más mona. Por favor. Es buenísima. Estas me encantan. Con estos súper vastos, así como si fueran más, pues como ese taburete. Como más de pueblo. Me parecen preciosas. Lo único es que solo hay tres. A ver, no sé si encontraríamos una cuarta. Porque queremos cuatro, claro. Ha ido Pau a Hondipo a devolver unas cosas que no utilizamos para remodelar la mesa. Que le mando fotos de la silla. Le digo, tío, me encantan. No sé cuándo me dice, me encantan. Son chulísimas. Dile que antes vivíamos aquí. A ver si nos hace un descuento. Está escribiendo. Me he enamorado de este espejo. Pero en mi casa ya hay muchos espejos en las habitaciones. Creo que no tiene sentido. Pero como es de mono con el sol. Siguiente parada. Venir hasta aquí para darte cuenta de que está chapao. Toda una tienda llena de cosas de fiesta. Este es el súper donde todo el mundo conoce a Pau y a Gigi. Siempre veníamos aquí. No me acuerdo, ¿verdad? Me da penita. Me da pena. Me recuerda a nuestra casa. ¡Penita! Aquí cogíamos las almendras. Ahora hay nueces. No, aquí están las almendras. Estas galletas están muy buenas. Si las encontráis, probad. Este era nuestro súper súper favorito. No me creo que este día haya llegado a su fin. Otro día como ayer. Hemos hecho 500 millones de cosas. Lo que decía Pau de que hemos pasado todo el día fuera ahora en el coche. Y me decía, pero no te preocupes. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Y es que es verdad. Hemos cogido todo el tema de ordenador. Lo hemos acabado. Todo hecho. Hemos hecho hasta comprar en súper. En nuestro súper. ¿Qué? Porque esta pedida de la cuna ya. Ya, ya lo he contado. Pone que te la envían en octubre. Lo cual puede decir que igual llegue casi que en noviembre. Y si luego hay delays y luego se retrasa y te la envían en noviembre. O sea, tampoco queremos que nos llegue la cuna el año que viene. Así que bueno, da igual. Es una compra que hay que hacer. Pues por qué no hacerla ahora. Y creemos que esta semana vamos a mirar también el carrito. Estamos más o menos decididos con el carrito que queremos. Y igual, como hay muchísimos back orders, como se dice en español. Como retrasos. O como que te... No es retraso. Es como que te lo envían tarde. Porque la fabricación, no sé qué. Lo que sea. Esto empezó con el COVID así, con los muebles. Y creo que se ha expandido a... Yo creo que a todo. O sea, no queríamos pedirlo tan pronto porque no queremos trastos en el piso tan chico. Pero a la vez es como no queremos que nos pase como la cuna. Que hemos ido hoy a verla. Y cuando debajo te pone los órdenes que se hagan ahora. Se enviarán el 15 de octubre. Que es como una vez que lo pidas. También te pueden mandar un email diciendo se va a mandar más tarde. Entonces no queremos que nos pase eso con cosas esenciales. Tipo la cuna. Tipo el carrito. Pero bueno, no me lío. Pues he ido a la ducha. Voy a traer la compra y os enseño. A ver. Tengo compra de súper y compra de ropa. Hemos comprado. Café molido. O sea, no. Café sin moler. Para Pau. Para la cafetera. Para que se lo muela. Tomates cherry. Para esta semana. Una berenjena. Porque en Laguna Beach cuando Pau cogió COVID. Yo le hice una pasta súper rica con verdura que teníamos random en la nevera. Y acabó estando súper buena. Entonces quiero repetir la receta. Aunque no me acuerdo bien que llevaba. Luego cogió café molido para mí. Descafeinado. Un pepino. Dos calabacines. Y esta leche que hemos descubierto. La descubrimos de hecho en Laguna Beach. Y está buenísima. Más leche porque estaba en oferta. Tres mangos. Estos cereales que le encantan a mi hermano para llevárselo. He encontrado esto y encima estaba en oferta. He costado dos dólares más grande que la bolsa de espelta de Mercadona. Creo incluso que voy a cenar cereales porque yo iría con unas ganas de eso. Otro mango. Otro mango. Y otra leche. Y ese ha sido mi haul de la compra. Esta semana realmente vamos a ir y venir bastante al súper por una razón. Pau come tres días a la semana fuera de casa. Y no queremos dejarnos nada malo en la nevera. Queremos tirar también de cosas que tenemos en el congelador. Tipo un pisto que hizo mi abuela. Buenísimo. Que encima creo que tengo grabado de cuando lo hizo. Tengo clips. Así que si queréis volver a ver a mi abuela. Suscribíos al canal. Porque tengo el pisto y tengo vídeos de mi abuela. No me acuerdo si eran del pisto. Creo que sí. O si eran de otra cosa. Pero vamos. Incluso si no son del pisto nunca los he usado. Así que los puedo poner. Para que veáis otra vez a mi abuela. Que es magnífica. Y este verano va a pasar de verla. A ella, a mis padres, a mi hermano, a mi cuñado. Tengo unas ganas que me muero. Me he sentado aquí. Es una bolsa de H&M. Se me ha roto la de Zara. He comprado este vestido. Os prometo que me encanta. Queda por debajo de la rodilla. Me encanta como me queda con la barriga. Y luego este me parece muy mono. Esto es un cuello. Se va a quedar aquí todo arrugadito. Y este creo que va a quedar mucho mejor. Cuando tenga todavía más panza. Pero me parece súper arregladito. Súper cómodo. Sobre todo para mí cuando esté más gorda. Y si hay muchas sombras. Pero bueno. Creo que os hacéis una idea. A ver aquí sin sombras. ¿Veis? Creo que queda bastante mono cuando esté más gorda. Es como que tiene mucho espacio. Y yo no voy apretada por ningún lado. Costaba 50 y me ha costado 13. Estas han sido mis compras de ropa en Zara. Lo bueno. A ver. Cromi me he cogido también de la sección de ofertas. Estos pantalones. Comodísimos. Creo que no lo voy a poner para el vuelo. Tienen como un poco de campana. Y la rajita esa por delante. Muy mono. Gorditos. Para que no te marque todo. A veces este tipo de pantalón tipo legging. Te marca absolutamente todo. Mira. Así queda el pantalón. Es súper alto. Y todavía tiene un montón de espacio para seguir creciendo. Y esto es lo que digo que me veo como fuera de mi zona de confort. Pero a la vez me parece de mamá. Ya arregladita. Me gusta incluso con esta camisa como queda. Y esta es la tela súper comodita. El anterior me da pereza probármelo porque es bastante apretado. Me da pereza encajarme ahora en el vestido. Y luego para el bebote hemos cogido este set de frutitas de camiseta y pantalón. Venían en un set este mostaza precioso. Este rosita precioso. Y este con las ovejitas. Avejitas. Precioso. Ha costado 30. Es decir 10 cada pijamita. Y tienen eso de cremallera que son más fáciles de poner y de quitar. No tengo muchísimas cosas de bebé todavía. Pero compré algunas en el Memorial Weekend. En el Memorial. O sea un fin de semana que era puente aquí. Y todas las tiendas ponen oferta. Y una cosa que pedí fueron tres pantaloncitos. Con estos estampados. Rayita. Base. Y blanco. Y hoy me he encontrado los bodys. Así que los he cogido. Y luego este de aquí costaba 8. Y me parece precioso. Así como en rayita. Bastante parecido al conjunto ese que tengo yo marrón. Ahora sí también. Así que me ha parecido muy mono. Y esas han sido todas mis compras. Hemos comprado algunas cosillas más que son regalos para llevar a España. Y como estos vídeos se suben antes de ir a España. Pues no los voy a enseñar. Y al Homewoods ha sido muy divertido ir. Sobre todo porque era el Homewoods al que yo iba siempre para decorar aquella casa. No sé. No sé si puedo hacer la prueba de la verdad. No sé si puedo hacer la prueba de la verdad. Y ahora vamos a dormir. Me paso por aquí para cerrar el vídeo. Estuve editando más de la mitad del vídeo que he grabado hoy. Porque eso. Luego entre semana entre el trabajo. Que quiero sacar tiempo para hacer deporte. Que aparte tengo una vida. En plan que limpiamos. Que hacemos cosas. Y que esta semana va a ser non-stop. Previaje. Como os he dicho esta mañana. Pues quería eso. Me he puesto un rato. Me he adelantado trabajo para esta semana. Y luego he cenado la leche con cereales. Como os he dicho. Pausa he hecho la ensalada al final. Y hasta ya nos vamos a la cama. Después de un fin de súper completo. No hemos parado. Y me lo he pasado súper bien. Ha sido también muy guay. Volver a donde vivíamos antes. Lo que os he dicho. Lo único que no he echado de menos. Ha sido el traficazo que había. Para ir para allá. Y las distancias. Lo que se tarda. Además del tráfico. Porque es un sitio que estaba más retirado. Vivíamos en el Bali. Y estaba más retirado. Y luego también. Un calor. Es que es increíble. El calor que hace. En esa parte de Los Ángeles. Como por arriba. A cuando ya bajas un poco. La temperatura se estabiliza. Que se estabilice. Es que cuando ya hace 33 grados. Imagínate. Aquí hace 19-20. Entonces está en la gloria. Porque aquí hace calor. Bueno da igual. El caso es que hace calor suficiente. Como para sentir que es verano. Pero no calor. Demasiado calor. Tipo treinta y tanto. Cuarenta grados. Porque te mueres de calor. Entonces eso tampoco lo he echado de menos. Pero sí que ha sido bonito. Volver. Porque no habíamos vuelto. Desde que nos mudamos. Con esto y un bizcocho. Cierro el vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Déjame en los comentarios. Cuál ha sido vuestro pijama. Favorito para el bebote. Estoy deseando montar la habitación. Y nada más. Yo os mando un beso. Súper grande. Y como siempre. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.